Ya está dentro de un parque de un jornal. En esta oportunidad los cinco semifinalistas de bachillerato pertenecen al grado 11. Andrés Felipe Rojo Barrientos, estudiante de la institución educativa Presbitero Julio Tamayo de Carolina del Príncipe, pasa sus vidas entre el estudio y el tenis de mesa, anhela ser ingeniero civil. Gabriel Jaime Tamayo Monsalve, estudiante de la institución educativa San Andrés del municipio de San Andrés de Cuerquia, sus materias preferidas son matemáticas y física y por eso todavía no ha decidido si estudiar ingeniería civil, arquitectura o física. Juan Pablo Restrepo Lopera, estudiante del Colegio Santa Inés de Entre Ríos, lo apasiona todo lo que tenga que ver con la ciencia y la historia, espera estudiar ingeniería de procesos NAFIT o ingeniería química en la Universidad Nacional. Leider Camilo Zavala Tamayo, de la institución educativa Pedrón en la Ospina de Ituango, apasionado por la música, lo audiovisual, el ilusionismo y el arte en general, asegura que quisiera estudiar arquitectura o ingeniería civil, pero también le encantaría dedicarse al cine o la música. Paulina Arango Montoya, de la institución educativa Gómez Plata, quiere estudiar ingeniería biológica en la Universidad Nacional y se sueña trabajando en un laboratorio o colaborar con alguna fundación que proteja el medio ambiente. De la misma manera, cinco estudiantes de primaria entre los 10 y 12 años se disputarán el cupo por el norte para la final de Olimpiadas del Conocimiento. Manuela Gómez Rueda, del Colegio Santa Inés de Entre Ríos, Juan Manuel Gómez Carvajal, de la concentración educativa Rayola de Don Matías, Santiago Henao Giraldo, de la institución educativa Mariano José de Euse de Angostura, David Zapata Rueda, de la Escuela Normal Superior de San Pedro de los Milagros y Jerónimo Lopera Escobar, del Colegio Santa Inés.